Ataque con explosivos cerca de un instituto chino en Pakistán. Fue ejecutado por una mujer kamikaze que detonó su carga contra un minibus que transportaba a personal del Instituto Confucio en Karachi, provocando la muerte del conductor y de tres ciudadanos chinos. El Ejército de Liberación de Baluchistán, uno de los grupos que lucha por la independencia de la mayor provincia de Pakistán, reivindicó el ataque y destacó que es el primero perpetrado por una mujer. Estos separatistas suelen atacar objetivos chinos en una provincia en la que Pekín está implicado en importantes proyectos de infraestructuras en el marco de su iniciativa Nueva Ruta de la Seda.